Amigos, ¿cómo están? Les doy bienvenidos a mi canal. Yo soy Araceli y miren, estamos aquí con la familia porque como ya les había dicho en el vlog anterior, vamos a ir acá con... nos dimos unas vacaciones, no estoy vacaciones a la escuela, pero son bien merecidas y nunca están de más. Así que ahorita estamos en la zona de espera. El vuelo sale a tres o a las nueve. Y pues son como las siete y media, ¿no? ¿Siete? No, son las siete. Llegamos aquí a las seis. Exactamente a las siete y veintiuno. Falta muchísimo menos. Creo que eso es lo más desesperante, están en la zona de espera, ¿no? Miren, ahí están nuestras mamases. Nuestros primos. Y ahorita nos vamos a dar una vuelta, pero... No, no hay nada buena, ¿no? ¡Vamos! Ya después de una larga espera, por fin vamos a hacer un rengliz. Listo, amigos. Llegamos, me tocó en el lado de la ventana. ¡Yay! Me tengo que sentarme junto con mi mamá. Miren, aquí vamos a poder ver así ahorita. Saluden. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, sí era un cuernito. Uy, qué rico porque yo me estaba dando mucha hambre con jugo. Yo me he pedido una de naranja. Mi mamá se pidió una de manzana también con un cuernito. Así que vamos a comer porque estoy medio hambre, amigos. ¡Ja, ja! El miedo de todos es que no salga tu maleta, pero ya tenemos todas las maletas. Y, este, sí fueron de las últimas, pero lo bueno es que llegaron. Este, aquí estamos... ¡Ah, dámelo! ¿Eh? ¡No, dámelo! Entonces, esta es la tu hermana. Aquí estamos una hora adelantados. O sea, se supone que ahorita en Ciudad de México son las 11, pero aquí son las 12. Entonces, este, yo no sabía, ¿no? Apenas de verdad que llegamos, vamos, que son las 12. ¿Cómo? Y, ahorita ya nos vamos directamente al hotel porque tenemos reservación. Un aplauso, por favor. ¡Aquí está la fiesta! Bueno, les comento, esto es un paquete colectivo. Nosotros no tenemos preferencia por ningún hotel. Simplemente, conforme vamos a ir avanzando, nos vamos a ir pasando adelante, ¿ok? Les comento, el primer hotel que vamos a visitar es el occidental, Tukanku. Después nos vamos al Parro y el Pirámide, después al Hotel Crystal Cancú, después al Hotel Dos Playas, después al Hotel Oasis Kualdich y vamos a terminar allá en el Acuamarina, ¿ok? Esa es la forma que los vamos a visitar. Las olas, todos esos son los recifes de corales del Mar Caribe. Ahí el agua se bebía. La actividad se llama Jungle Tour, nos pasean aquí la laguna de Chua, pasean en el Manglade y van hacia el Mar Caribe. Es eso, se ve muy bonito. Llegamos amigos, ¿estás feliz de la vida? ¿Emocionada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una maricita? Sí. ¿Estás? Ya estamos en el hotel. Felices, creo que se nos acaba de perder en la caneta. La verdad, estamos amigos ya en el hotel, estoy súper emocionada porque además de todo gringo, gringo por aquí, gringo por allá, gringo por allá. Y yo, feliz de la vida, ¿verdad? ¿Tú no? ¿Chicas sexys? Chicos guapos sexys. Yo estoy aquí, amigos, yo me podría quedar todo el año aquí. Sería la más feliz del mundo. Y ahorita estamos esperando a la familia porque no sé qué están haciendo allá. Y nos dejaron aquí cuidando las maletas. Como se darán cuenta, sigo con la misma sudadera. Pero es que ahorita todavía no nos entregan la habitación, entonces me tengo que ir a cambiar. Pero ahorita vamos a subir a una pirámide que está acá arriba. Miren, qué bonita. Y este, aquí el chapoteadero, ¿eh? Para los bebés. Qué bonito. Sí, miren, aquí vemos, ¿qué dice? Templo de Alacrán. Alacrán. Dice, si le da este nombre debieron los restos de una escultura del arácnido que fue encostrada en varias paredes del templo. ¿Qué tal, eh? Vean qué bonita vista. Vean, aquí les voy a mostrar la habitación, amigos. Está bien bonito. Aquí tenemos un silloncito. Televisión. Y la maravillosa vista. Bien feliz de la vida. Y ahorita nos vamos a ir a cambiar. Aquí les vamos a enseñar. Aquí hay dos baños. Hay uno aquí. Vamos a abrir el baño. Aquí está el bañito. Vamos a poner la luz. ¡Ay! ¿Dónde está la luz? La luz. La luz. Aquí está. Vean. Todo coqueto, bonito. Perfecto. ¡Ey! Y aquí estoy yo. Y aquí tenemos... ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Uy! Aquí hay... Aquí hay... Tenemos un closet. Tenemos allá las camas. Está muy bellita la recámara, amigos. Y aquí tenemos otro baño. ¡Yay! Me gusta más el otro, la verdad. Porque ahí está este como que más... ¡Ay! Mira, se ve secadora. ¡Yay! Se ve secadora. Sí. Secadora. Ay, es que no trajimos la secadora, amigos. Vean. Les voy a dar una vuelta por aquí. Y vamos a ver la vista, amigos. Bien bonita. ¡Ay! ¿Cómo le abro? ¡Ay! Es que creo que se abre de aquí, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver la vista. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué bonito, amigos! Se ve súper padre la vista. ¡Qué hermosura! Vean, ahí está la alberca del hotel. Y al rato va a haber una fiesta mexicana. Que no nos la podemos perder, obviamente. Sí, ya no les grabé toda la comida. Pero al ratito les sigo grabando más. Y me voy a cambiar, amigos. Y ahorita les grabo, ¿vale? Ahora sí, ya nos vamos a la playita, amigos. Ya me puse mi traje de baño. Como ya se dieron cuenta. Y vamos. Ya. ¡Hola! Vean, me puse una... ¿Eh? ¿Cómo dijo? Ahí ponme la clave y luego le das cloc. ¿Mi compadre? ¡Cloc! ¡Ah, no! ¡Loc! ¡Cloc! ¡Ya! Amigos, ya estamos aquí en la playa. Los vemos ahí súper miedosos, tomados de la mano. Amigos, acabamos de salir de la alberca. Hace un frío horrible, ¿verdad, tía? ¡Ay, sí! Hace un frío. ¡Sí, horrible! ¡Horrible! Pero ellos siguen ahí en el agua. Vean. Sí, ahorita ya vemos que nos salimos. Hace mucho frío. Amigos, tengo muchísima hambre. Pues sí, ahorita vamos a cenar. No, no estamos esperando que lleguen los demás. Miren, está muy bonito. Creo que no les he mostrado el lugar. Te pediste la sopa de tortilla, buenísima. ¿Qué iba a decir lasaña? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué iba a decir lasaña? ¿Lasaña? Es de la sopa. Ah, es que se me fue su nombre por un segundo. ¡Yumi! Vean, me volví a servir sopa. Está muy buena. Y se me olvidó ponerle queso, pero después le puse queso, entonces... ¡Vamos! 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 Estamos aquí en Cancún y pues lo que tiene de peculiar es, como ya se dieron cuenta, tiene una isla por aquí y tiene un embarcadero más allá que ahorita vamos a ir. Amigos hasta aquí ha quedado el videoblog del día de hoy, espero que les haya gustado y también espero que te puedas suscribir a mi canal aquí en la parte de abajo. Me puedes regalar muchos me gustas si es que te gustó el video y también me puedes seguir en todas mis redes sociales, me encuentras como Araceli Coma. Te voy a grabar el segundo vlog, hoy es el día número 2 y nos vemos. Bye. Chau.